Hola, 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 hola y lo siguiente que vamos a hacer entonces va a ser probar después de lado entonces de lado uno lo que hace es que viene a buscar y después entonces el que pasa acá es típicamente la aguantosidad que es todo lo que provee la... actualmente la americana es probar bien más... más malta, es más alfó, es más... en este caso la americana en Chile tiene más lúpulos y así es relevada es como un estilo de especie clásico de la americana en Chile y estas cervezas son para tomarla con calma, ¿cierto? ojalá también con su temperatura... para un desayuno limpio el color no es negro o negro si ustedes lo ponen a la luz y eso se dieron que es café y ahí viene que es uno de los puestos y eso entonces son las que vamos a sortear mientras usted ahí... chiquemos su choc... no sé las que sortear ahora es mejor... ¿al tiro? si, si, si... ah, no sé... si están ansiosos porque están ansiosos porque están ansiosos porque están ansiosos porque hacen una... ¿está quedando? si, está quedando... si, está quedando... si, está quedando una... bueno, vamos a entender, nos ponen un poquito de música... si, no... fue... encontré que fue una buena experiencia... una muy buena iniciativa para la ciudad... y... no, todo... todo muy bien... si... ¿y esta repita? si, obviamente... eh... me pareció una súper buena iniciativa... creo que el ambiente también es muy agradable... y espero que el bar siga surgiendo... porque la verdad es que tienen muy buena idea... y ojalá se mantengan el tiempo... ¿hay poco para cerveceros acá? muy poco... por no decirte el único... yo creo que este es el único... dedicado 100% a la cerveza... y la verdad es que... aparte de la cerveza buena que tienen... la comida también es excelente... ¿qué no te gustó? me gustó mucho la cata... trajeron muchas cervezas buenas... eh... ¿qué más te puedo decir? eh... me gusta mucho el bar... tiene buena ubicación... aquí cerca del centro... así que... bueno... les recomiendo a todos que vengan para acá... al... pero... un bar bar... muy buena para aprender... y me di cuenta que no sé nada de cerveza... en serio... muy muy buena... sí... me gustó... el ambiente fue grato... el profesor... no incluyó bien... o sea... la que se repita... me gustó... mira... yo no soy muy fanático de la cerveza... pero... o sea... vine... porque me invitaron... pero... encontré que es una experiencia súper... entretenida... de hecho... entender un poco... como... la composición de la cerveza... qué sé yo... como que te abre espectro... de cosas que... que ahora en este momento... están como entrando... a... talca... salud... me gustó mucho... esa cata de cerveza... era la primera... pero no creo... la última... todo súper bien... y... ojalá... haya una segunda... recomend길 tal... otra estaタ hoffeA... es la segunda... muy tenech... sacrifices... tal... 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 tal...